¿Qué le busca si ya no me quieres? ¿Qué te ganas con verme llorando? Me arrancaste el alma en pedazos y ahora en sollozo me dejas morir Sabes bien que mi vida es tu vida Que la tienes rendida en tus brazos Si me niegas tu beso en mi cielo Quítame la vida, no me hagas sufrir No te vayas mi amor te lo ruego Que te quiero bien lo sabe Dios Si tus besos es que son ajenos Que venga la muerte y nos lleve a los dos Preferible estar seis pies abajo Que saber que me estás engañando Porque dentro del pecho yo siento Que me estoy muriendo de tanto dolor No te vayas mi amor te lo ruego Que te quiero bien lo sabe Dios Si tus besos es que son ajenos Que venga la muerte y nos lleve a los dos Como te vayas mi amor te lo ruego Si tus besos es que son ajenos Pero oh away y na no te vayas mi amor Que te quiero bien uno Mi amor te lo ruego Mi amor te lo ruego Te lo ruego